¡El Chigre! ¡Marchando, señores! ¡Tres de cachopo! Que aproveche... ¡Ay, madre purera! ¿Qué comedia hay esta? ¡Esto será una broma! Estoy como los libritos que nos daban en la milioyística. En esto nos matamos de fame. ¡Fame! ¡Fame la que se pasaba cuando la guerra! ¡Home, por Dios! Estáis muy pipotinos. Voy, ponemos a dieta. Y la fame cuesta. Y aquí es donde vais a empezar a pasar. ¡En este Chigre! ¡Purina! 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 ciega. ¡Ay, mira quién fue hablar de ciego, por Dios! Y encima agarres y pones vos pa' comer pescao. Yo eso no lo como. Eso, purina, eso. Yo si como un pescadín, voy a quedar confame. ¿Y si lo forráis con otra cocina? ¡Ay, madre! ¿Cómo fue, eh? Fartuquinos que daréis, me dios si lo facéis, comer feliz ese pescadín con un poco ensalada ese pescadín que os dan forrará mellor forrará mellor con un poco ensalada ese pescadín que os dan satisfechos comeréis Apurina cuando la Tukuki tenga los niños tú y yo vamos a ser familia ¿oíste? Sí, Castrón, no me lo recuerdes No seas así, mujer tenemos que ser pues eso, queremos como una familia y hablando de esto un poco tú no desearías a un familiar tuyo en sin comer, ¿eh? No y negarías el alimendo Va, Purina ¿Le dices algo para llevar la boca, mujer? El puño ¿Qué te cuesta? Purina 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 doy muerto de fame Purina Dame algo de comer que voy desfallecer por Dios Purina Dame algo con grasa, purina Patates con jamón, un huevo con vacón No más, purina Si me das, no lo digo a nadie Dame algo, me cago mi madre Purina, estoy muerto de fame Purina Purina, voy contate lo que se decidió en el ayuntamiento ¿Qué pasa? Pues que estamos fartos de pasar fame Pero bueno, si yo por el vuestro bien Entonces, ¿qué queréis? Un buen bote con sotocín Unos tortos con choricín Patatines con xabarín Arroz con yechirre quemadín Con compangu y con azafrán Un espad es el sin desgrasar Que no, que no, que no, que no Un fartón, un fartón Que te siente fatal Nun castrón, nun castrón Que vas a reventar Eses dietes no son pa' mí Tien razón, el mi peticín Con compangu y con azafrán Unes faves en sin desgrasar No castrón, no castrón No castrón, no castrón No castrón, no castrón, no castrón